El agua es una de las sustancias más comunes en la corteza terrestre. Sin embargo, solo el 3% es agua dulce y apenas un vaso de cada mil litros es fácilmente accesible para el ser humano. El agua es un recurso indispensable para la vida. Es un componente de todos los ecosistemas y de todos los seres vivos. Es también un medio en el que se desarrollan numerosos organismos y un importante modelador del clima y la geografía. Por otro lado, es vital para el ser humano, que la necesita para beber, para producir alimentos y para sostener los procesos industriales. La calidad del agua dulce depende en gran medida de cómo se conserven los ríos, los arroyos y otros cuerpos de agua. El agua se encuentra en continuo movimiento, en un ciclo alimentado de manera constante por el sol. A lo largo del planeta, el agua se evapora, se condensa, se congela, circula, se acumula, se incorpora a los seres vivos y al suelo. Y en todo este ciclo, crea y transforma los ecosistemas de todo el mundo. Los cuerpos de agua dulce son el hogar de miles de especies. Los renacuajos, por ejemplo, dependen de lagunas y arroyos para desarrollar su metamorfosis. Además, estos ambientes son el hábitat de muchos organismos acuáticos y de miles de especies que dependen de ellos. El estado de los cuerpos de agua depende en gran medida de lo que ocurra a su alrededor. Los arroyos y lagunas suelen ser receptores de sedimentos y de sustancias empleadas en la agricultura. Tanto los plaguicidas como los fertilizantes producen efectos profundos en arroyos y lagunas. Los fertilizantes estimulan el crecimiento de ciertas algas que opacan el agua, impidiendo la entrada de la luz y disminuyendo el oxígeno disuelto. Así desaparecen muchos organismos sensibles a bajos niveles de oxígeno. Por su parte, los plaguicidas pueden matar directamente a los organismos, interferir con su desarrollo o debilitarlos. Conocer el estado de un cuerpo de agua puede indicarnos qué ocurre a aguas arriba o en sus orillas. Una de las formas de hacerlo es a través de los organismos que allí viven. El Ventos es la comunidad formada por los organismos que viven en los sedimentos de un cuerpo de agua. Este lugar suele ser ideal para buscar organismos indicadores. En realidad los organismos del Ventos se han utilizado desde hace décadas, principalmente como indicadores ambientales. Cuando yo hablo de indicadores ambientales me refiero que puede ser un indicador de una mala condición ambiental, pero también puede ser un indicador de una buena condición ambiental. Mercedes Marchese es una científica del Instituto Nacional de Limnología. Su trabajo consiste en investigar los organismos indicadores que viven en el Ventos del río Paraná y los humedales asociados. Ahora Mercedes y sus colaboradores tomarán muestras del Ventos. El objetivo es colectar organismos ventónicos para luego analizar la diversidad de especies y su abundancia. Con estos datos podrán evaluar la calidad ambiental de este sector del río. La muestra de sedimentos es filtrada para extraer el sedimento más fino. Esto es realizado con cuidado para no fragmentar a los organismos. Luego la muestra será guardada y etiquetada. Los organismos ventónicos son indicadores ambientales por su propia forma de vida. Al vivir en el fondo están en contacto con todas las sustancias que se depositan en el sedimento. Muchas de ellas son de origen natural. Pero otras sustancias provienen de las actividades humanas y algunas pueden ser contaminantes. Como el sedimento termina siendo la trampa de los contaminantes, entonces justamente si son organismos que viven en el sedimento, están en forma continua en contacto, ya sea a través de su tegumento o inclusive muchos de estos organismos son detritívoros, entonces se alimentan de la materia orgánica que está en descomposición en el sedimento. Por eso es que tienen esa importancia, justamente por el lugar en que viven. El tipo de sedimento y la materia orgánica determinan el tipo y la cantidad de organismos que lo habitan. Los sedimentos pueden ser rocosos, arenosos o limo arcillosos. Conociendo el sedimento, se puede conocer cuáles son los principales organismos indicadores del cuerpo de agua. Como son organismos que viven en el sedimento, entonces de hecho lo primero que en definitiva está condicionando que esté tal especie o otra presente, es la característica del sedimento. En el laboratorio se analizan los organismos bentónicos capturados. El estudio de la diversidad y la abundancia es importante en la determinación de la condición ambiental. Cuando un cuerpo de agua recibe aportes provenientes de actividades humanas, como materia orgánica o contaminantes, muchas especies pueden directamente disminuir o desaparecer. Esto implica también una alteración de las redes tróficas. Cuando desaparecen eslabones de las cadenas alimentarias, sus predadores también son afectados. Muchos de estos organismos también son utilizados como un recurso trófico, no solo de otros invertebrados, sino que son consumidos por los peces y de esa manera pueden transferir algún tipo de contaminante desde ese depósito que quedó en el sedimento a través del alimento que consumen estos organismos y después cuando son transferidos a los peces y de los peces puede ser al hombre. Los organismos del Ventos son buenos indicadores de la calidad del ambiente. Su monitoreo es una excelente herramienta para orientar el manejo productivo. Uno de los grupos importantes como indicadores ambientales es el de los oligoquetos, pequeñas lombrices que completan todo su ciclo de vida en el sedimento. Es decir, ellos no tienen como los insectos que pueden tener un estadío de vida acuática y un estadío adulto que emerge y vuela. Los oligoquetos, todos sus ciclos en el sedimento. Otros grupos importantes son los quironómidos y algunos caracoles. Los quironómidos son pequeños mosquitos cuyas larvas viven en el sedimento y también en la vegetación flotante. Cuando el agua recibe el aporte de materia orgánica y disminuye el oxígeno disuelto, se encuentran muchos oligoquetos y quironómidos. Ellos pueden vivir con muy poco oxígeno, aumentando la cantidad de hemoglobina de su cuerpo, el cual se vuelve más rojo. Otros organismos, en cambio, son muy sensibles a la falta de oxígeno en el agua. Las larvas de ciertos insectos, por ejemplo, desaparecen cuando aumenta la materia orgánica y baja la concentración de oxígeno. Su presencia indica aguas bien oxigenadas. Tradicionalmente, se consideró que la abundancia de quironómidos y lombrices indicaban aguas de mala calidad por su poco oxígeno. Sin embargo, el tema es mucho más complejo. Algunos insectos que desaparecen en aguas mal oxigenadas pueden tolerar la presencia de contaminantes como metales pesados y otras sustancias industriales. Por otra parte, la determinación de las especies de invertebrados suele ser dificultosa por su enorme variabilidad y su pequeño tamaño. Muchas veces, los científicos deben recurrir a guías especializadas para identificar a los animales. Las distintas características de los organismos indicadores y las dificultades para su identificación llevan a considerar a la diversidad de especies como el mejor indicador durante un monitoreo. De hecho, que si yo tengo mayor riqueza de especies, tengo mejor calidad de agua. Si empiezo a tener abundancia de solamente una o dos especies, quiere decir que algún problema en el ambiente hay. Más allá de cuál sea a veces la especie que encuentro. Porque si yo tengo, de pronto, una abundancia altísima de una única especie, bueno, quiere decir que esa es tolerante a esas condiciones y hay algún problema allí que no me permite ese ambiente a que haya otras especies. Música Para hacer un monitoreo del agua con organismos indicadores, primero se debe conocer el sedimento del cuerpo de agua. Según el tipo de sedimento, serán los organismos que lo habitan. Para obtener muestras de los organismos del fondo, se puede utilizar una red de arrastre, una draga o un tubo para extraer el sedimento. Luego debemos filtrar cuidadosamente la muestra para eliminar el sedimento más fino. Lo ideal es tomar muestras en distintos tramos del arroyo o en varios sectores del cuerpo de agua. Es importante identificar cada una de las muestras para luego poder analizar los resultados. Luego la muestra debe examinarse con atención con la ayuda de una lupa. Deben identificarse las especies y el número de individuos de cada una. Para esto es conveniente contar con alguna guía de identificación. Algunas guías indican la tolerancia a la contaminación de los distintos organismos y su calidad como indicadores de un buen o mal estado del agua. Es importante registrar los datos obtenidos en una planilla considerando las distintas especies y la cantidad de individuos de cada una. Cuanta más diversidad de especies se encuentre, mejor será el estado del ambiente. Si en cambio hay pocas especies pero muy abundantes, esto está indicando que el cuerpo de agua puede tener problemas. Es conveniente que los monitoreos sean acompañados periódicamente con análisis físicos y químicos del agua que completen los resultados obtenidos. Cuando se sospeche la presencia de algún agente contaminante, es recomendable buscarlo a través de un análisis. El estado de los cuerpos de agua de los establecimientos rurales refleja el manejo que se realiza a sus alrededores. Una buena salud ambiental de lagunas y arroyos contribuye a la sustentabilidad del sistema productivo y a mejorar la calidad de vida de los pobladores rurales. Gracias por ver el video.